¿Qué es Silent Hill 3? ¿Qué sería únicamente una pregunta? ¿De qué forma se puede destacar entre estos tres grandes títulos y sobrevivir a los estándares que ya para inicios de los 2000 había dejado esta saga? ¿Cómo sería posible llegar hasta una cuarta entrega y que tanto para mí como para muchos siguiera sorprendiendo? La respuesta a dicha incógnita me llegó tan pronto inicié y conocí a Silent Hill 4. Es tarea entonces de este video desglosar si realmente Silent Hill 4 quedó a la altura de sus antecesores, ¿por qué fue desarrollado tan distinto al resto? Quizás un punto que incluso muchos toman como hecho que, para empezar, originalmente ni siquiera fue intencionado como un Silent Hill. ¿Y cómo serlo? Si ni siquiera toma lugar en el pueblo, ¿no? Bueno, ya veremos eso. Silent Hill 4 The Room se trata de una cuarta y última entrega en la saga, al menos desarrollada por el equipo de Tokio. Y como último aliento por parte de este gran equipo, se nos presenta no solo una nueva y refrescante historia, sino también mecánicas nuevas para la franquicia, tratándose de un sistema de combate un poco más trabajado que en entregas previas, así como la capacidad de poder cambiar entre una perspectiva de tercer a primer persona, cada vez que se cambia de los escenarios de la otra dimensión al departamento de nuestro protagonista, Henry Toshan. Por parte de la historia, esta se activa una vez Henry se da cuenta que ha sido encerrado dentro de su propio departamento, con cadenas las cuales desafían toda lógica, incapaz de siquiera poder abrir sus ventanas o de pedir ayuda, pues parece que las personas del otro lado no notan su presencia, como si de un fantasma se tratase. Aunándole a esta situación, ahora parece haber un hoyo de tamaño considerable, el cual conecta a un agujero estrecho sin final visible. Una vez Henry decide escapar por este hoyo, es que se da cuenta que no se trata de una formación amigable con la realidad, pues es teletransportado a lugares los cuales crean escenarios aislados del mundo real, sin embargo, familiares. Con su llegada a dichos escenarios, también viene la llegada de nuevos personajes y monstruos aberrantes, así como letales. Es a partir de patrones y cierta marca de despedida que Henry se da cuenta que todo este dilema se haya atado a un único personaje, y quien descubrimos se trata del antagonista en esta historia, Walter Sullivan, el asesino serial que regresó de la muerte para concluir su cruzada personal. Es así que, para la segunda mitad de la narrativa, jugamos una situación épica donde nuestro protagonista se halla a sí mismo en una carrera contra Walter, donde debe encontrar prontamente cómo detenerlo antes de que el contador concluya en los 21 asesinatos, los cuales, desde una temprana y atormentada edad, Walter Sullivan se propuso que llevaría a cabo con cierto fin que también debe descubrir Henry, pues de no hacerlo, las consecuencias llegarán a escalas bastante más colosales que 21 personas. Para este punto de la carrera por hacer Silent Hill se deben tomar unos hechos en cuenta. El primero se trata de que Silent Hill desde un principio hasta la actualidad ha contado con un fandom relativamente pequeño, pero sólido, lo que significa tener grupos de gente que realmente aprecien la saga y la hagan crecer a costa de que los títulos no cuenten con las mejores ventas, no al menos comparándolas con las que reciben sagas como Resident Evil. El segundo punto se conecta con el último, y se trata de las reseñas negativas sobre la saga para el tiempo en el que habían soltado a la venta el tercer juego. La mayoría iban dirigidas hacia el apartado de combate. No he innovado lo suficiente. ¿Cómo hago wallbouncing en este juego? ¿Dónde está el juego? ¿Cuándo anuncias nuevo personaje? ¿Qué hago si ya no se me pasa? Y como ya se ha establecido bastante en videos anteriores, Silent Hill puede ser mediado por el combate para dar ansiedad e incluso pistas de lo que ocurre por la mente del protagonista. Pero no se trata de un juego de acción. Sin embargo, Konami quería acercarse a este problema y corregirlo, esperando tener una mejor recepción de la que tuvieron los dos últimos juegos, acercándose más a la del primer juego quizás. Para llegar a una solución, optaron por una, modificar completamente el sistema del juego a uno más orientado a la acción, de forma que así es. Silent Hill 4 no sería estrictamente un survival horror, sino se acercaría más a lo que hoy, gracias a juegos como Fear, conocemos como un action horror. Y por otra parte, se intentaría hacer un juego más casual, de forma que una mayor cantidad de jugadores se pudiesen acercar a él, de esta forma esperando un incremento en ventas. El título tendría una historia nueva para la franquicia sin la necesidad de haber jugado títulos previos, a diferencia de como ocurrió con el anterior Silent Hill. Pero, por otra parte, el Team Silent se encargó de agregar detalles en forma de pistas a lo largo de la experiencia, con la finalidad de satisfacer a los jugadores más detectives o a los fans ya establecidos de la saga. El juego podrías pasártelo como una experiencia más o menos ligera, o podrías indagar con mayor profundidad, con el fin de conocer un mejor contexto sobre lo que está ocurriendo en el mundo que le rodea al protagonista. Así como un mayor acercamiento hacia el antagonista y su historia. Como ya suena obvio, Silent Hill 4, desde el mismo nacimiento de la idea, se trató de un spin-off intencionado. Es decir, un argumento completamente separado de lo ya establecido por la saga, donde lo único que comparten es su universo. Silent Hill 4 debería ser diferente a los últimos tres, pues sería la repetidividad lo que de todas formas hubiera matado a la franquicia. Es así que el proyecto inició bajo el nombre de Room Silent Hill. Esto de la misma forma en la que Disney etiqueta sus nuevas series de Star Wars, como por ejemplo Kenobi o Mandalorian. Donde la idea principal en el título no es Star Wars, pues ambos se tratan de spin-off que se enfocan en sus respectivos personajes, más que en el arco principal que tenga que ver con un Skywalker. Por lo que no, Silent Hill 4 no se trató de un juego de terror al cual le pegaron el nombre Silent Hill por miedo a que por sí solo, como The Room, no fuera a vender lo suficiente. Y de ser así, déjenme explicar cómo es tan Silent Hill como cualquiera de los otros tres Silent Hill originales. Pero volviendo a su desarrollo, ¿y por qué Silent Hill 4 es como es? Como podrán recordar, una de las intenciones principales de Konami era la de expandir el recibimiento por parte del público hacia Silent Hill. Y había cierto público que, de hecho, no era tan afín a la saga como el público americano. Y este se trataba, muy irónicamente por cierto, del pueblo japonés. Sí, la franquicia GOTY bestseller con Oscar de terror japonesa no vendía tan bien en su propio país de origen como lo hacía en Estados Unidos o incluso Europa, por lo que algo se tendría que hacer al respecto. Konami quería entonces que el juego fuera más atractivo para el público nipón, por lo que, como respuesta, tendría que adecuar sus símbolos del terror para dicho público. Como expliqué en mi video sobre el primer Resident Evil, los que eran tomados como los monstruos más aterradores que el género pudiese ofrecer, al menos desde la perspectiva del japonés, se trataban de los fantasmas. Desde obras clásicas como Yotsuya Kaidan o la gran corriente de películas sobre fantasmas chaneques vengativos, protagonizando con películas como Ringu o Juon The Grudge. O asimismo, ¿por qué no? El Team Silent se inspiró en juegos ya existentes dentro de esta corriente, tales como Fatal Frame o Forbidden Siren. Juego hecho por el mismísimo creador de Silent Hill, Keishiro Toyama. Todas las obras mencionadas presentan a estas entidades como personas que nunca se fueron realmente del mundo de los vivos, debido a la experiencia profunda bajo la que murieron. Y bajo un concepto similar es que se manejarían los monstruos de Silent Hill 4, la mayoría ocupados por entidades fantasmales. Los cuales, por cierto, tendrían su propio encanto al desarrollarlos. Fuji Heduyuki sería el programador encargado de llevar a cabo la tarea de desarrollar el comportamiento de los nuevos enemigos. Uno donde los enemigos fantasmas podrían perseguirte a través del mapa, atravesando paredes de los escenarios, haciéndole sentir al jugador, que siempre podría ser acechado sin importar a dónde fuera. Por otra parte, dentro del apartado de diseño, por esta vez los enemigos serían completamente hechos a mano, sin motion capture, con el objetivo de tener movimientos que semejen a los de un humano, sin embargo con algo raro. Algo fuera de lugar con movimientos inquietantes para el cerebro humano, llegando así al conocido Valle de lo Inquietante, o Uncani Valley para nuestros vecinos que ya revelaron los aliens. Punto psicológico donde un ser artificial se acerca bastante a poder parecer humano, sin embargo no lo suficiente, arrojándose por una depresión perceptiva en donde en lugar de mostrar una identidad con la que sea fácil identificarse, las personas suelen sentir una reyección, a veces indescriptible, como si sintieran que lo que ven frente a ellos se trata de un impostor, que únicamente aparenta humanidad. Sin embargo, lo que realmente reside dentro de él nadie sabe, de hecho si se sabe, es simple programación, eso es lo que es, al menos por ahora. Regresando a Silent Hill 4, recursos como lo es el Valle de lo Inquietante sirvieron con todo su propósito de magnificar el terror que los monstruos pudiesen irradiar. Asimismo, al diseño de cada fantasma de forma individual se le dio a cada uno rasgos únicos y característicos que los diferenciaran del resto, contando una historia, llevándole la idea a la cabeza del jugador que todos estos monstruos se trataron alguna vez de personas, cada una con una vida propia antes de ser arrebatada por... Coin Locker Babies Se trata de una novela publicada en 1980 por el autor Ryo Murakami, quien los narra la historia de dos niños quienes fueron abandonados por sus madres a temprana edad, dejados a su suerte encerrados en un casillero para monedas. Conforme se desarrolla la historia, vemos a dos casos de personas que fueron abandonadas por su madre, acogidas por la religión y tratadas pobremente por una institución mental donde les dan terapia a base de escuchar grabaciones con sonidos de latidos de corazón dentro de un útero. Como ya podrán deducir, esto les va perfecto a los personajes y nunca pasa nada malo. Esta se trata de una inspiración clave para el desarrollo de Walter Sullivan, el que se podría describir como uno, si no es que él, personaje antagonista más interesante dentro de la franquicia y probablemente dentro de los villanos de juegos en general. De forma similar, Walter Sullivan fue abandonado desde su nacimiento por sus padres, dejado a su suerte dentro de un apartamento, el 302 del South Asheville Heights. Walter fue trasladado a un orfanato religioso, el cual descubrimos a cierto punto del juego que tiene conexiones directas con el culto religioso proveniente de Silent Hill, con el que ya estamos familiarizados. Aquí es desde dónde y cuándo Walter adquiere influencia por parte del culto, haciéndole creer que un llamado ritual de los 21 sacramentos le traería de vuelta a su madre, pues este ritual se trata de únicamente una variante más complicada del ritual de la madre sagrada, la práctica final para traer a Dios de vuelta. Es de esta forma que el Team Silent usa por primera vez una combinación de las dos formas de presentar Silent Hill. Por una parte, Walter, es decir, el antagonista, está llevando a cabo la voluntad del culto de Silent Hill. Sin embargo, se debe tener en cuenta únicamente lo hace por sus propias razones, y es gracias a esto que la psique que manifiesta los escenarios y monstruos del juego se trata de la de Walter, no la de Henry. Los lugares que recrea la maldición de Silent Hill se tratan de lugares significativos para Walter. Fue en el metro de Asheville, que Walter vive como un vago, en el bosque, donde se encuentra el Wish House, donde Walter fue adoctrinado y probablemente maltratado por la orden. En la prisión de agua, donde era llevado como castigo y donde fue abusado. Finalmente, en el apartamento 302, donde todo inició, y asimismo, el lugar que él percibe como su madre misma. Los monstruos, por otra parte, todos se tratan de memorias de Walter. Es dicho, un asesino serial siempre lleva consigo imágenes residuales de sus víctimas, incluso llevándolos a querer regresar al lugar donde cometieron su crimen, con el fin de recrear el momento en su cabeza. La experiencia de Silent Hill 4 es entonces lo que ocurre cuando la cabeza de un asesino en serie manifiesta su propia psique mediante el poder de Silent Hill, pueblo el cual ni siquiera llegamos a pisar dentro de esta cuarta entrega, pues como la misma lo demuestra de forma excelente, no es necesario estar dentro de Silent Hill, pues en cuanto el pueblo deja de ser un lugar físico y comienza a ser una idea, es que su fuerza como elemento de terror incrementa. El pueblo de Silent Hill se puede bombardear o transformar completamente a una plaza moderna por lo que uno respecta, sin embargo, la maldición de Silent Hill siempre permanecerá, y es de aquí que la franquicia toma su mayor fuerza. No depende del uso exclusivo de un monstruo, lugar o incluso mecánica de juego a diferencia de otras franquicias, más bien depende de la forma en que se presente esta maldición. En Silent Hill 4 es que la maldición recrea las memorias de su antagonista Walter Sullivan, pero asimismo se acomoda a las inquietudes y persona del protagonista Henry Toshin. Algo que es altamente percibido por parte de la audiencia acerca del personaje es lo plano y carente de personalidad o represalias contra la situación en la que se encuentra al estar atrapado dentro de la maldición de Silent Hill. Como si esto último no fuera el caso con los anteriores protagonistas, pero esto al contrario de ser poco realista se puede hallar incluso lógico. Si la maldición está adecuada para cada uno de estos protagonistas, entonces es normal que ellos no se sientan tan fuera de lugar al encontrarse dentro de una manifestación de cómo las cosas funcionan dentro de su propia mente. Al mero estilo de Neon Genesis Evangelion, se encuentran dentro de un mundo adecuado a sus inseguridades y temores, solo para encontrarse a sí mismos y combatir lo que tenían encerrado muy adentro de su propio IT. Es de esta forma que la personalidad introvertida de Henry dice mucho más de él de lo que uno pensaría. La identidad principal que se quiso dar a esta cuarta entrega se trata de una mucho más claustrofóbica y boyerista. La ficha vigésimo primero y última simplemente llamada como sabiduría en los 21 sacramentos se le da a Henry. Pues Henry ha sido quien ha podido observar desde lejos las atrocidades de Walter, incluso con cierto morro dándole una actitud completamente boyerista. Y no es sin experiencia que se puede llegar a la sabiduría para finalmente tener todas las piezas y destinar este conocimiento a darle una conclusión a la historia. Henry no es un mal protagonista por ser un elemento que solo parezca ser un mero observador, al menos para la audiencia promedio, sino que es uno adecuado, pues encaja perfectamente con su papel dentro de la maldición de Silent Hill. Si uno se fija bien, Henry nunca parece estar realmente desesperado por no poder salir de su departamento, pues para ambos, Henry y Walter, este se trata de un lugar de confort donde se pueden alejar de los problemas y violencia del exterior. Sin embargo, es quien decide dejar de aferrarse a esta idea lo que define a cada uno de estos personajes. La forma en que las mecánicas del juego impulsan esta idea es genial, pues el departamento se trata del lugar donde podemos regresar cómodamente a regenerar vida, a sentirnos aliviados después de haber expandido nuestro círculo de confort. E incluso mientras estamos aquí, podemos ser observadores de las vidas del resto, al mero estilo de Rare Window, de Hitchcock, la cual se trata de una película fuente de inspiración no confirmada, pero obvia. Ahora bien, es hasta la mitad del juego que el departamento, nuestro lugar de confort, comienza a transformarse en algo más siniestro y tóxico. Incluso, el acercarse a ciertas maldiciones llega a bajarnos la vida, y aunque éstas se pueden depurar, no significa que el estado decadente del departamento haya parado. La historia de Henry entonces se lleva conforme su decisión de finalmente salir de su círculo y dejar de ser un mero observador, mientras en su proceso, libera a alguien más que ya llegó muy lejos en este camino maldito. The Room, Silent Hill, publicado un junio 17 de 2004, primeramente en Japón, se trató del Silent Hill que menos vendió entre los cuatro originales. Llegando a un total de 297 mil copias vendidas entre Estados Unidos y Japón. Sin embargo, se trató del juego mejor recibido por la crítica nipona, acercándose a la del primer juego. Quizás no vendió lo mismo que Silent Hill 1, pero sí que pudo ser tan aceptado en Japón como en países más occidentales. El apartado de la acción, ya contando con una mayor variedad de armas, enemigos, y un nuevo sistema de combate, fue igual, si no es que más, criticado. Así como acusado de ser simple por los jugadores más intensos de Japón. Incluso actualmente, la controversia sobre si es o no un Silent Hill intencionado, o sobre si debería ser comparado junto a los tres anteriores, sigue existiendo. Haciendo esto de lado, los hechos son los siguientes. Silent Hill 4 se trata de la primera entrega que realmente intentó salirse de lo habitual. Y como para tener esta recepción, sí que lo logró. Quizá no haya logrado llegarles a todos. Pero, algo que es cierto es que Silent Hill 4 se trató de una obra muy adelante de su fecha. Conceptos como el cambiar de tercera a primer persona, el exorcizar fantasmas para depurar el departamento, así como el mismo uso de enemigos que no pueden matarse. Pero bueno, a partir de aquí, y hago énfasis en esto, es donde entra completamente mi opinión, así como experiencia con el juego. Silent Hill 4, The Room, no solo permanece a la franquicia, sino que está a la altura de sus antecesores. Su protagonista, Henry, es perfectamente llamado por la maldición del pueblo, la cual está manifestada por la mente retorcida de un personaje tan interesante y oscuro como lo es Walter Sullivan. Lo mejor de ambos es la resonancia que tienen entre sí, casi como lo es el caso con la de Batman y el Joker. Se tratan de caras de la misma moneda, y la lucha personal de Henry es la de no caer donde Walter lo hizo, llevándolo a cometer asesinato en serie con el fin de mantenerse en su egoísta confort. Por otra parte, en lo personal encuentro a Silent Hill 4 como el más aterrador, y sé, sí que es cierto que deja de lado conceptos clave como la niebla, o el dejar las cosas a tu imaginación tomando lugar en escenarios bien iluminados. Pues, Silent Hill 4 es diferente al resto, que incluso para cuando abres el juego y esperas una intro musical como las memorables tres intros anteriores, te recibe esto. Silent Hill 4 es más atroz y directo con su violencia, y no me malinterpreten con que ya no tiene armonía musical, porque sí que la tiene. Y el disco sacado por, una vez más, el grande de Kira Yamaoka, es perfecta, no solo para los estándares de Yamaoka, sino también, y más importantemente, para la idea que nos presenta este Silent Hill. Soundtrack que acompaña a las nuevas escenas más dinámicas donde el jugador tiene la libertad de moverse, dándole mucho mayor inmersión a la experiencia. Y hablando de experiencia, tomo la de Silent Hill 4 como la menos sutil, sin embargo la más fuerte. Cuando aparecen los fantasmas, realmente te encuentras desesperado y perseguido, y gracias a los sonidos del juego, es que a veces incluso llegué a compartir dolores de cabeza junto al protagonista, o igual es que ya llevaba jugando mucho rato, no sé. La claustrofobia es real en este juego, así como el espíritu voyerista, donde por puro morbo, te hallas a ti mismo observando a los vecinos viviendo su libertad, pero no es hasta que obtienes la tuya, que realmente puedes sentir la liberación del protagonista. ¿Y qué puedo decir de la batalla final? Es simplemente épica, se inspiraron en probablemente lo mejor que tiene la película Event Horizon, para la moledora de carne sacrificial que invoca Walter, para esta batalla junto con esa cosa. Para esta batalla se puede sentir toda la emoción, así como desesperación porque maten al ligue del pobre introvertido Henry. Y es su final que puede sentirse simple, pero de hecho lo dice todo. Henry ya ha decidido. A diferencia de Walter, él no cayó dentro de la maldición traída por los 21 sacramentos. Él no perdió ante la conformidad del apartamento. Y finalmente, él decidió vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!